Mi gente, ya ustedes saben quién es José Camachito Rivera, aquí con ustedes nuevamente desde Rivera Promotion Entertainment, New England Futures 12, donde el Main Event se consiste de Popeye Rivera contra, vamos a decir, el humano bluto, pero en realidad se llama Isaac Rodríguez. Mi gente, mira quién anda conmigo hoy, está en la cartelera de hoy, pero aparte de eso, quiero dejarles saber que sé que lo vieron ayer en el pesaje. Tuvimos problemas de audio, como nosotros tratamos de, a petición popular, lo que pide el público, pues tenemos de nuevo el hombre presente. Gichel Lazarsa Alí Rivera, mi hermano, ¿cómo te sientes? Bueno, todo muy bien, por aquí, viendo el evento, usted sabe, activo. Ok, so, en la entrevista de ayer yo te estaba preguntando, ¿qué tú haces por estos lados? Vamos a aclararle a todo el fanaticado, ¿qué es lo que en realidad está pasando? No, 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 ya estoy por aquí, con su sucio, con el equipo y estoy entrenando con un equipo diferente, a ver si me gusta, me toca. Con un equipo diferente, a ver si te gusta. Yo te garantizo, garantizo que estás con el mejor. Para el que no sepa, el nuevo sitio que está hablando, este, Michelle, se llama Witten, Massachusetts, es la cuna de donde, de donde es y entrena Jermaine, el Technician, con el equipo. Eso quiere decir que ahora pertenece al establo de Isaac Rocky González, entrenando con Jermaine Ortiz. Sí, claro, Jermaine, porque ya tengo un par de entrenamiento con él y le veo mucha experiencia y se acopla mucho a mi estilo, algo que me agrada también de eso. Tenemos dos peleadores en la 135 libras. Este, sé que te pregunté ayer lo mismo, ¿te quedas en ese peso o te gustaría subir a la, a Junior World Team, a la 140 libras? No, me quedan con 35, siempre viste con más, con más experiencia, para hacer un peso, por el equipo, 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 por el equipo. So, tú te quedas en la 135 libras hasta que te ibas a esa parte. No, si soy un 4 de K, no me voy a meter. Unificado, eso quiere decir unificado. Y tiene el talento para hacerlo, se lo aseguro ¿Cómo ha sido la transición de venir ahora a entrenar con Joven Ortiz, que acaba de tener una batalla increíble, con Tumacheco, como un técnico? ¿Cómo ha sido el proceso que nos deja con el entrenamiento? Bueno, la verdad que fue muy bien, ¿qué le digo? No se me ha hecho difícil, se me ha hecho fácil, ya que es un peleador también disciplinado, al igual que yo, y su equipo es bastante profesional, ya también lo hice en mi equipo, entonces, nada, la verdad es que me agrada, me agrada las dos semanas que he estado aquí, ya sé que me, ya he tomado la decisión de quedarme, por completo, pero ya el 90% de que yo estoy aquí. Esa sonrisa quiere decir que el hombre se va a venir mudando desde Miami a Western Massachusetts. ¿Qué hay en el futuro, en los planes de Michel Názarzalo? Bueno, no, nada, ahora mismo aplacarme bien al entrenamiento de Rocky y los entrenadores del equipo y nada, esperar que venga batalla para seguir entrenando duro y seguir demostrando de qué estamos hecho. Cuando toque ese campanazo, el BBC Show 30 te diga, Ali, te toca la 135, ya tú estás listo para la batalla. Claro que sí, claro que sí, siempre estamos listos y siempre estamos en el gimnasio, todo el mundo sabe eso. ¿Todo el mundo sabe eso? Sí, todo el mundo conoce la disciplina. Eso es muy importante, la disciplina. Hablando de disciplina, el bolseo es 80% a 90% mental. La gente pregunta, porque tú tienes una fanática de increíble, la gente pregunta, cómo está la mente de Michel Názarzalo en estos momentos, ya que fue a su República Dominicana, estuvo paz mental, comió de esa comida criolla que solamente no saben dar en nuestro país. Sí, cómo se siente mentalmente Ali. Bueno, muy bien la verdad que necesitaba el viaje a la República Dominicana, ya que en verdad no tengo vacaciones, pero me da cuenta de que el cuerpo si lo necesita, nada. La verdad que me ayudó mucho ir a la República Dominicana y a las armas de la mi familia, compartir con mi niña, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, con mis padres, con mis hermanos. Y nada, pues ya sabes, la verdad que estoy muy tranquilo y más motivado que nunca. Amén, amén. Detrás de nosotros hay un batallón. Bueno, por último, ¿hay alguien que la salsa dice, yo quiero pelear con ese, la 135, ¿hay alguien allá afuera ahora mismo que tú dices, yo quiero pelear con ese? Bueno, hermano, yo no respeto nombres, simplemente tú, yo quisiera comenzar de nuevo, comenzar de peleando, de arquearme y pelear con nuestro mundial. Nuevamente no, porque no pelear con uno todavía, y pelear con el mundial, quien sea, no tengo nombre, la verdad, porque no ando pensando en quién, ando pensando en un título que la miente, que sea, quien tenga un título. BBC, en la 135 libras, el que tenga ese título, el hombre está listo. Michelle, mi cargo, siempre humilde, siempre cándido como duro, mucha suerte. Amén.